Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es flan de calabaza. Los ingredientes que vamos a utilizar es 3 o 4 tazas de azúcar para hacer el caramelo, para echarlo aquí en el molde, para hacer ahí el flan. Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar son 5 huevos enteros. Una cucharada de especias de calabaza, que es esta que está aquí, Ponkes Pie. Esto contiene canela, clavos de olor, jengibre, nuez moscada. Es una mezcla de esas especies, que ya viene ya en el sur. Entonces, vamos a utilizar siempre una piquita de sal. Una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y dos tazas de calabaza, de puré de calabaza. Yo en este caso, herví la calabaza. Usted sabe que la calabaza en el mercado no es muy, como decir, no es muy amasada. Es bastante aguaciente. Entonces, yo herví un pedazo grande de calabaza y la hice puré y la puse en un color y la dejé por dos horas ahí botando el líquido. Así que está bastante seca. Así que espero que salga muy bien. Un consejo que le doy. Mi hermana hace el flan de calabaza con las latas de puré de calabaza que viene al mercado y sale muy bueno porque esa calabaza es bien deshidratada. Es buena para eso. Así que esa es una opción buena para hacer este flan. Pero yo quiero hacerlo con calabaza bien natural. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es el caramelo. Ah, tengo el horno precalentado. Vamos a hacerlo en el horno. Tengo el horno ya precalentado a 350 grados porque le vamos a cocinar al baño maría por una hora aproximadamente. Puede ser que se demore más. Vamos a ver. 15 minutos antes que llegue la hora. Vamos a chequear con un palillo para ver si sale seco, para ver cómo va el proceso. Entonces, primero que todo, vamos a hacer el caramelo. Vamos a chequear aquí las tres cuartas tazas. Bueno, voy a echarle dos cucharadas de agua. Eso es todo. Vamos a revolverlo para que se hidrate con el agua que recibe todo el azúcar. Ya, ahí lo dejamos tranquilo porque si lo revolvemos mucho se cristaliza y entonces después, cuando sale el flan en el molde, sale feo. Se está empezando a coger ya su colorcito. Vamos a un colorcito caramelo bonito. Bien, un ámbar así bien bonito. Aunque coja todo en molde porque así a la hora de desmoldarlo es mucho más fácil. Así lo vamos a rallar. Tiene un color perfecto. Bien bonito. Bueno, vamos a cortar los huevos. Vamos a hacerlo independiente para detectar que no haya ningún huevo en maneras. Vamos a hacer listado. 1-1. Ya les gusta de cinco huevos. Si quieren pueden echarle cuatro, pueden echarle tres. Entonces ahora, aquí la jarra vamos a echar. La leche con el sábado. Vamos a echar los huevos. se vayan rompiendo los huevos primero. El huevo. La leche condensada. Está espesa, pero espesa. ¿Mira eso? La leche condensada. Y a la leche evaporada, que digo, vamos a echar las especies de calabaza. Vamos a echar un cuarto. Un cuarto de cucharadita de vainilla. Extrato de vainilla. Y la calabaza. Y una pizca de sal. Ahora vamos a batirlo. Bueno, entonces ahora vamos a mezclarlo todo con lo que es la licuadora, bien suave. Las cuchillas de la batidora producen muchas revoluciones. Si le dan mucha velocidad, produce calor y eso va a cocinar el huevo. Y eso no es lo que queremos. Entonces vamos a darle suave para que no suceda eso. Ahora vamos a colarlo. Para que esté bien, bien, bien finito. Acuérdense que esto es de calabaza. Ya la no está quitando. Quiere decir que ha cogido los 350 grados. Ahí. Yo probé la calabaza como la hervía y la calabaza esa es dulce. Voy a quitarle la espuma. Porque la espuma no me gusta porque después queda con con mucho huequito y flan. Esta espuma la hace al batirlo en la batidora. Hace la espuma esta, ¿ves? Es un merengue. Eso no es bueno, ¿no? Ahí ya tengo agua ya que va a cubrir más el pato, un poquito más a la mitad. Y después que le tengo que quitarle un poco más. Va a estar ahí una hora, pero 15 minutos antes de la hora. Vamos a chequearlo con un panillo. Si sale seco, ya está ya. Y si sale un poco húmedo, pues entonces lo dejamos 15 minutos más. Bueno, estuve chequeando el flan de calabaza y ya está. Se demoró una hora, 45 minutos. ¿Por qué razón? Porque el molde era estrecho, pero alto. Entonces el volumen es mucho mayor. El calor tiene que concentrarse más, entonces demora más. Si fuera un molde un poco más ancho, se cocidaba más rápido. Entonces vamos a sacarlo y lo vamos a comerlo bien. La prueba es esta. El palillo como mismo está así, tiene que salir. Vamos a ponerlo en el medio. Y salió limpio. Quiere decir que ya está. Entonces ahora vamos a tenerlo en reposo ahí. Dos horas, tres horas, hasta que se estabilice la temperatura ambiente. Después vamos a refrigerar lo mínimo cuatro horas para desmoldarlo. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos una vez que ya pasó ese tiempo. Bueno, ya pasó toda la noche porque lo hice ayer por la noche este flan de calabaza. Como tiene frío y ahora vamos a sacarlo para desmoldarlo. Siempre, normalmente, cuando vayan a hacer este flan de calabaza, normalmente, cualquier día del año, bueno, por lo general, a mí las fiestas desde el sol de gracia siempre se hacen este tipo de dulce. Y yo les recomiendo que lo hagan el día antes o dos días antes de la fiesta de acción de gracia. Así que, bueno, vamos a desmoldarlo. Vamos a sacarlo. Vamos a despegarlo. Ya, vamos ahora a momento, vamos a momento glorioso ahora. Ay, cayó. Wow, qué belleza de flan. Qué belleza de flan. Entonces, ahora este flan lo voy a llevar para la mesa para tirarle la foto y después que terminemos de tirarle la foto, vamos a cortarlo y probarlo para ver si sabe cómo se ve. Porque por la pinta que tiene, debe de estar glorioso. Así que vamos a hacer una pequeña cosa para llevarlo para la mesa, tirarle la foto y después vamos a cortarlo y probarlo. Wow, tremenda consistencia. Así que vamos a cortarlo. Bueno, ya vieron lo simple que es hacer el flan de calabaza. Hay muchas formas y muchas maneras de hacerlo. Este es una de ellas, aquí en el horno. Y lo hice con calabaza natural, que la enví, la como era un poco agua, la escurrí bien y le saqué el agua y salió bueno el flan. Así que vamos a probar. Voy a cortar aquí un pedazo. Ya le corté un pedacito a mi esposo, le voy a cortar un pedacito para mí. Corta perfecto. Tiene una textura, pero tremenda textura. Vamos a echarle la milita. Si quieres milita, ¿verdad? Un poquito. No, está bien. Entonces, bueno, empiezo a ver cómo está. ¿Cómo está la textura? ¿Cómo se siente? Es una cosa suave, una cosa deliciosa. Es una textura de flan, ¿eh? De flan, pero no cosas tan suaves, y el sabor riquísimo. ¿A qué sabe? A la calabaza, el flan le sale, pero es delicioso. Eso dice mi esposa. Ahora voy a probarlo. Si él lo dice, yo le creo. Esto está que no tiene competencia. Qué rico está. Mira eso. Mira esa textura. Es una textura comidable. Esto está delicioso. Esto está, como dice mi esposa, delicioso. Mira. Hagan este flan así, de calabaza, que les guste el flan de calabaza. Porque esto está de otro nivel. De verdad que está de otro nivel de flan. Y bueno, si les gustó este video, no se olviden, por favor, si les gustó, de darle un like. Es muy importante que le den like, porque así YouTube promueve a otras personas el video. y otros, entonces, más personas lo ven. Este video también lo pueden encontrar en Instagram, en Cocina con Fujita todo unido. Ahí también lo pueden ver. ¿Qué más puedo decir? Tiene una textura perfecta. Un flan, por lo menos a nosotros, nos encanta este flan de calabaza. Es uno de los flans más rico y más delicioso que existe. Así que bueno, solo les deseo a todos que tengan. Ah, también, si tienen cualquier duda con el, con cómo realizar cualquier duda que tengan, cualquier bobería, porque en el video está bien el paso a paso. Pero cualquier duda que tengan, alguna pregunta sobre algún ingrediente, me pueden preguntar. Así que bueno, solo les deseo a todos que tengan mucha salud y hasta un próximo video. Bye, bye. Bye. Y feliz día de acción de gracias. Bye, bye. Pásenlo con su familia y con sus amigos. es una vez al año. Vienen los días bien bonitos del año, que son los de fin de año. Salud. Salud. Paso 6-8-6-17-8-4-5-4-5-6-5-5-5. y vin tu en paz que son los en este se this t regarding Gracias por ver el video.